NUEVA ZELANDA NUEVA ZELANDA NUEVA ZELANDA NUEVA ZELANDA NUEVA ZELANDA NUEVA ZELANDA Voy a viajar a Nueva Zelanda, de la que probablemente sea mi forma favorita de viajar, sin planes de objetivos claros. Solo hay puntos en el mapa que quiero ver. Sí, quisiera presentarles a mi equipo Es un equipo muy pequeño La cosa es que Nueva Zelanda son dos islas bastante grandes La isla norte y la isla sur Mi trabajo es recorrerlas todas, de principio a fin Hay un servicio de ferry El problema es que solo tengo ocho días para hacerlo ¿Podría ser yo? ¿Me dará tiempo de hacer una ruta tan larga? Creo que será más de dos mil kilómetros en ocho días Tomando en cuenta la grabación Esa es la gran pregunta Bueno, como dicen, siempre habrán obstáculos Bueno, para la próxima semana y un poco más Estoy planeando hacer mi actividad favorita Atravesar un país nuevo de punta a punta Y grabar todo lo que veo Y hay mucho que capturar Un tercio del territorio neozelandés Son parques nacionales Así que debe ser increíblemente hermoso Sí, y aquí no hay serpientes en absoluto En segundo lugar, Nueva Zelanda es uno de los últimos territorios habitados por personas Fue hace solo mil años Y después de tan poco tiempo El país sigue relativamente intacto En otras palabras Se puede tocar la naturaleza real y salvaje Que prácticamente no ha sido modificada Ni afectada por la mano del hombre Y eso, amigos míos Vale mucho hoy en día Pero antes de empezar a deleitarnos con las bellezas locales Les contaré rápidamente un poco sobre las posibles dificultades A las que se enfrenta alguien Que llega a Nueva Zelanda por primera vez Bueno, en primer lugar La ubicación Está en medio de la nada Si miras el mapa del mundo Nueva Zelanda está justo en el borde En algún lugar de aquí Para que tengan una idea de la distancia Hasta hace poco El vuelo sin escalas más largo del mundo Era el de Doha, Qatar A Auckland Nueva Zelanda 14.000 kilómetros de vuelo Y casi 18 horas en el aire 18 horas Es una locura Otro problema Extremadamente doloroso Aparte de los pasajes de Nueva Zelanda Es el Jet lag infernal La diferencia horaria con México Es de 19 horas Es casi imposible prepararse para tal jet lag Otra dificultad De la que ya te habrás dado cuenta Es que Nueva Zelanda es de canal izquierdo Para algunas personas Esta puede ser una buena razón Para no alquilar un coche Bueno, no es realmente un problema tan grande De hecho El volante derecho Es una molestia De unos 20 o 30 minutos Que es incómodo Después te acostumbras Y no te das cuenta De que estás conduciendo Por el otro lado de la carretera Bien, lista la presentación Veamos las bellezas de Nueva Zelanda Vacas Más vacas Maíz Mucho maíz Bueno, supongo que eso es todo por ahora Sí Los ojos no precisamente explotan de belleza al salir de Auckland El paisaje es bastante normal Cuando llegas a Islandia, por ejemplo Sales del aeropuerto y ya es precioso No tienes que ir a ninguna parte Es hermoso de inmediato Aquí en Nueva Zelanda llegas Y es como una pequeña ciudad y carreteras Nos acostumbramos a este tipo de paisaje Está limpio y ordenado Pero no hay guau No hay guau todavía Esperaremos Mientras conducimos Te diré por qué es famosa Nueva Zelanda Bueno, en primer lugar El kiwi Ahora mismo se ven plantaciones de kiwi Pero su nombre es de Nueva Zelanda Es sinónimo del símbolo nacional del país El pájaro kiwi Incluso hay un pájaro kiwi Aquí no solo crecen kiwis También hay viñedos Pero hablaremos del vino local un poco más tarde En la isla sur En general Nueva Zelanda es un país muy verde Tanto en sentido literal como figurado Los neozelandeses se esfuerzan por ser reconocidos Como el país más limpio del mundo No se puede llamar un ganado local Un ganado Son animales con mayúsculas Que pastan en prados de élite Por cierto No solo se crían vacas y ovejas Sino también ciervos Es decir, conduces hasta aquí Y ves una enorme manada de renos a tu izquierda Nunca he visto tantos renos en mi vida Nueva Zelanda fue el primer país del mundo En introducir un impuesto sobre el carbono Y por supuesto Las energías alternativas están floreciendo Los neozelandeses son muy partidarios de preservar su país en perfectas condiciones Es la primera vez que veo en la casilla del formulario de inmigración Trae usted una tienda de campaña que haya estado recientemente en otro país En cuanto a la basura y el reciclaje Las cosas también están muy bien aquí Los pañuelos son reciclables Te dan café gratis si usas vasos reutilizables Las bolsas del supermercado son de papel Y no te lo vas a creer Pero todo el mundo las lleva encima También hay bolsas de plástico Pero en ellas suponen reutilizar De todos modos Todo esto me ha tocado profundamente Y he decidido que yo también necesito comprar un saco local Los supermercados locales están repletos de productos ecológicos Patatas ecológicas Arándanos ecológicos Peras ecológicas Y pollo ecológico En resumen Nueva Zelanda da la impresión de ser un país súper ecológico Pero seamos honestos No conocemos Nueva Zelanda por su carácter ecológico Sino por una película muy famosa Por supuesto El Señor de los Anillos Gracias a esta película conocemos la mayor parte de Nueva Zelanda El Señor de los Anillos es un tesoro de Nueva Zelanda En casi todas las tiendas se venden guías de los lugares donde se rodaron diferentes escenas de la película El rodaje de la trilogía aportó 200 millones de dólares a las arcas del gobierno El gobierno ha creado incluso un ministerio del Señor de los Anillos Para asegurarse de que la economía pueda sacar el máximo provecho de la película La Casa de la Moneda de Nueva Zelanda ha emitido una moneda de un dólar con el anillo La localización más importante asociada a la película es Hobbiton Un set real a dos horas de Auckland Que es a donde me dirigí a primera hora Los fans del Señor de los Anillos chillarán de alegría aquí La abundancia de artículos auténticos relacionados con la película es increíble Lo interesante es que Hobbiton es una auténtica granja en funcionamiento con tractores y vacas Por lo tanto, todo el transporte se realiza exclusivamente en autobuses turísticos La zona en sí no es particularmente distintiva Es una especie de Toscana neozelandesa Los cineastas encontraron el lugar por casualidad Volaron en un helicóptero Vieron una granja Se sentaron en un huerto Se acercaron al dueño E hicieron un set de rodaje allí Que tú y yo estamos a punto de ver Empiezas a darte cuenta de la frescura del lugar Cuando Peter Jackson te saluda personalmente Desde la pantalla de televisión del autobús Es el director de la trilogía cinematográfica Y ganador de tres Oscar al mejor director Los pasos están por todas partes Bueno, Hobbiton Es el lugar más genial del mundo Con 44 alojamientos para Hobbits Hay mariposas volando Patos caminando Manzanas creciendo En resumen A los 5 minutos Estás tan metido en el ambiente Que crees que Frodo Está a punto de salir por la puerta Este efecto de inmersión Se debe a la increíble atención Al detalle de Peter Jackson Que participó personalmente En la creación de Hobbiton Incluso hay un anuncio De Hobbit colgando aquí Está un martillo perdido O se vende vagón en buen estado Eso es muy gracioso Sinceramente Creo que es poco probable Que alguien se fije En estos detalles de la toma Pero cuando el decorado Está hecho con tanto cariño Y atención Entiendes por qué Esta película ganó 17 Oscars En general No se puede mostrar Todo esto sin gente Porque no se entiende la escala Todo aquí es tan pequeño Microscópico Incluso el ajedrez Es mínimo Creo que todo es cuestión De perspectiva Ahí lo ven Casas normales Nada especial Pero una vez Que una persona Entra en escena Las cosas se ponen Mucho más interesantes Aquí absolutamente Todo es de tamaño Miniatura Regaderas Surtidores de agua Y por supuesto Bancos Miren La forma en que el equipo De Peter Jackson Lo hizo Realmente fue Más allá de lo posible Para una escena Tuvieron que hacer un árbol Muy frondoso Y lo recrearon a mano Adivina cuál de estos árboles No es real Sí, este Lo que ves ahora Es un árbol artificial Con 200.000 hojas Hechas, pintadas Y fijadas a mano ¿Te das cuenta De lo genial que es? Desde lejos No te das cuenta De que Bueno, no es un árbol De verdad Solo si lo miras bien También hay una posada Hobbit aquí Que sirve cerveza gratis Tanto con alcohol Como sin alcohol Peter Jackson Fabricó su propia cerveza Aquí Con un nivel de alcohol Muy bajo Para que los lugareños Que participaban En las escenas De grupo Bebieran Pero no se emborracharan Porque cuando un hombre Está borracho No puedes mantenerlo En el set Durante 13 horas Y Peter Jackson Es muy inteligente Lo logró En resumen Sinceramente Hacía mucho tiempo Que no flipaba Tanto en un viaje Hobbiton Va directo al corazón Y si todavía No has visto El señor de los anillos Te envidio Debes verla Es una película increíble Así que ahora estamos En la isla del norte En algún lugar Aquí mismo Tiene más sentido Dirigirse al sur Hacia el ferry Pero voy a dar un rodeo De unos 450 kilómetros Para llegar a la ciudad De Gisborne En la costa más oriental De Nueva Zelanda Más adelante Entenderás por qué Mientras tanto Vamos a seguir Conociendo Nueva Zelanda Antes del viaje Todo el mundo Me decía Que Nueva Zelanda Era el país Más diverso Del planeta Bueno Definitivamente Le doy 10 puntos A Nueva Zelanda Los océanos Y las playas De aquí Son realmente Asombrosas También lo es El surf Pero lo mejor Es estar de pie En una playa Como esta Dándote cuenta De lo lejos Que puedes llegar Con tu pequeña Pero pesada En una mochila Todavía no puedo creer Que haya llegado A Nueva Zelanda Madre mía 6.47 de la mañana Amanece en unos 10 minutos Y es momento De decirles Por qué he venido Hasta aquí Esta es la costa Más oriental De Nueva Zelanda Esta ciudad Se llama Gisborne Es una ciudad Normal De 30.000 habitantes Poco llamativa Exceto por una cosa Los habitantes De esta ciudad Son los primeros Del mundo En ver el amanecer Cada mañana Vaya Se me pone La piel de gallina Gisborne Esta ciudad Está en el meridiano 178 Y el punto internacional De la fecha Que es la línea Imaginaria A partir de la cual Comienza cada día Está en el 180 Está a 400 kilómetros De aquí De hecho El día llega primero A los samaritanos En Samoa Pero como La tierra está Curvada Sigue siendo esta ciudad De Nueva Zelanda La que ve primero La luz del sol Justo esta ciudad Y hoy Seré uno de los primeros Espero que el primero Habitantes de la tierra En ver el amanecer ¿No es esto un milagro? Bueno El milagro es que La cámara estaba expuesta Al océano Y la luz está En el otro lado Donde las montañas Obstruyen la vista Pero esto nunca ha sido Un problema para mí Mira No me malinterpretes No me gustan para nada Las grandes palabras Pero he recorrido Un largo camino Hasta llegar a este momento E incluso Si alguien ha visto El amanecer antes que yo Lo cual es poco probable Yo no quiero saberlo Así que puedo reconocerme Como la primera persona En ver la salida del sol El 5 de marzo De este año Se siente bien Se siente bien Hay muchos lugares hermosos En el mundo Pero es imposible Llegar a ellos en coche O es posible Pero es más desesperante En ese sentido Hay que dar otro plus A Nueva Zelanda Porque las carreteras aquí Son excelentes Tanto en las vías De las montañas Como junto al océano Conduces Y se disfruta En este video Lo compararé mucho Con Islandia A pesar de las evidentes A pesar de las diferentes diferencias Me parece que estos países Tienen mucho en común Y lo primero que me llama la atención Son los volcanes Para ver los geotérmicos locales Fui a un lugar llamado Tejo Covi Tuatu Sí Los indígenas de aquí Son muy aficionados A los nombres complicados Aquí está Va, care, va Ni siquiera voy a leer Lo que hay debajo De hecho Nueva Zelanda Alberga el tropónimo Más largo del mundo Lo que ves ahora No es un chiste Es el nombre real De la colina La cual consta De 92 letras Si tus ojos Te acaban de romper Déjame ayudarte Aquí está la palabra completa Ahora Tratemos de pronunciarlo Piensa en ello Como un karaoke No zelandés Akita Natajo Akita Natajo Fue fácil de pronunciar Si lo has hecho Felicidades Ya eres medio maorí Es decir Indígena de Nueva Zelanda Ahora puedes hacerte Tatuajes tradicionales Nueva Zelanda Llevar ropa adecuada Especialmente para las chicas Y aprender a bailar el jaku La danza tradicional De Nueva Zelanda No es difícil Hay que embobar los ojos Sacar la lengua Hacer gestos pícaros E imitar diversas muecas Bien Volvamos a la actividad geotérmica Aquí como en Islandia Hay aguas termales Todos estos lagos flotantes Y demás Y en efecto Aquí hay geysers Pero la frecuencia De sus erupciones Es mucho menor Que la de los geysers Que he visto en Islandia Los de Nueva Zelanda Solo entran en erupción De entre 16 y 20 veces al día Por lo que hay que esperar Unos 40 minutos O una hora entera Bueno ¿Cómo funciona un geyser? Es una cámara Que se viene gradualmente Con agua caliente Y una vez que esta cámara Está llena por completo El agua hierve Y... Y sucede algo como esto ¡Sí! Esta es la diferencia Entre los geysers islandeses Y los neozelandeses Si las erupciones de Islandia Son fuertes Abrutas Y exuberantes Como esta Las de Nueva Zelanda Son lentas Pero... Bastante largas Aparte de trucos similares Que también se pueden ver En Islandia Hay un par de cosas únicas aquí En primer lugar Hay un hermoso lago Llamado Champagne Pool Que significa Piscina de Champagne Lo llamaron así Porque el agua aquí Es burbujeante Debido al dióxido de carbono Que es básicamente Muy similar al champán Ahí acaban las similitudes La temperatura de la piscina Es de 74 grados Y no es recomendable Que bebas esa agua Pero lo mejor es esto Este es el color real Sin ninguna corrección de color Esto es casi Un verdadero lago ácido Así que el pH de esta agua Es de 2 unidades No es ácido Pero está muy cerca A los Ravers Creo que les encantaría En fin Te diría una cosa Si has visto todo esto De la geotermia Una vez en tu vida Básicamente me impresiono La segunda vez Recuerdo que cuando estuve En Islandia Todo me pareció increíble Y ahora voy por ahí Y miro Y es divertido Pero es como si Lo hubiera visto todo antes Hay otro dato interesante Sobre los volcanes De Nueva Zelanda En Nueva Zelanda Se ha producido La mayor erupción Volcánica En 70 mil años Por supuesto Si hubo erupciones Debe haber rastros Y los hay El lago Taupo Se formó hace 27 mil años Por la erupción De un supervolcán Ahora puedes juzgar El alcance de la erupción Todo eso Es la caldera Que dejó la erupción Pero Nueva Zelanda No solo tiene antiguos volcanes Sino también volcanes activos No te avergüences Por el impronunciable Nombre maori del volcán La mayoría de nosotros Lo conocemos como El Mount Doom Fue el prototipo Del famoso volcán Del señor de los anillos El parque nacional En el que se encuentra Esta montaña Es un lugar relativamente Desértico Pero muy hermoso Donde decidí pasar la noche Y mirar lo irreal Que se veía por la mañana Ya saben que puedo pasar Mucho tiempo En lugares como este Pero tenemos que continuar Mientras tanto Me dirijo al sur Hacia el ferry Quiero contarles un poco Sobre la diversión En Nueva Zelanda Este país es probablemente Una de las capitales mundiales De las actividades extremas Aquí hay todo lo imaginable Todo, todo Definitivamente disponible En Nueva Zelanda Hay rafting Parapente Kitesurf Mucho ciclismo Y una de las mejores pistas De ciclismo de montaña Del mundo Sin embargo Te hablaré de dos cosas Geniales de la zona El primero es un speedboat Una lancha extremadamente juguetona Que suele competir en ríos estrechos Y lo hace de forma tan elegante Que hay que hacer un par de inmersiones Para verlo Bueno Te lo advertí Mira esto Para los que no quieren este tipo de extremo También hay actividades más tranquilas Pero no menos rápidas El block art Es como el windsurf Solo que en asfalto Una gran ventaja Es que se puede participar A cualquier edad ¿Están compitiendo aquí? Sí Pero hoy específicamente Estamos cojeando Es el deporte más rápido Con vela Que puedes hacer Puedes ir hasta 95 kilómetros por hora Nosotros no Pero él sí Bueno En realidad Entiendo por qué Los chicos lo hacen Es que hay unos 20 kilómetros Hasta el mar ¿Por qué ir hasta Nueva Zelanda Cuando se puede andar Tan cerca de casa? Mientras tanto Respetando las normas de circulación He recorrido 1200 kilómetros A través de la extensión De Nueva Zelanda Y llegué al borde De la isla del norte La ciudad de Wellington Wellington es la capital Más meridional del mundo Pero Como capital Me pareció muy provinciana Aunque supongo Que eso tiene Su propio encanto especial En resumen Wellington es una ciudad De cafeterías Y el mejor Flat White Un museo De figuras de cera Hiperrealistas De gran tamaño Y una ciudad De perros Y vientos muy fuertes Se suponía que iba a conocer A unos chicos Que viven aquí en Wellington Pero nunca tuvimos La oportunidad de conocernos Así que me gustaría Presentarles a Dennis Con quien me crucé En Auckland Dennis es un tipo Muy simpático Es de Rusia Pero lleva mucho tiempo Viviendo en Nueva Zelanda Me preguntaba por qué La gente se traslada A vivir a Nueva Zelanda ¿Cuál es el atractivo De Nueva Zelanda? En la combinación Y el equilibrio Entre la vida y el trabajo De hecho La mayoría de los que Vienen aquí Son personas Más o menos sofisticadas Quiero decir que Desde Europa Desde Estados Unidos Mucha gente Viene a este lugar No solo desde países En desarrollo Vienen a divertirse Pasan en el trabajo Solo el tiempo Que necesitan para trabajar Es decir No trabajar demasiado No esforzarse Realmente estoy intentando Disfrutar de la vida aquí Eso en mi opinión Es por lo que la gente Viene aquí conscientemente No los que huyen de algo Por ejemplo Sino los que eligen Conscientemente este país En general Es un país de inmigrantes Así que todo el mundo Vino aquí de una manera u otra Unos hace 200 años Unos hace 100 Y otros recientemente Son las 6 y 30 de la mañana He llegado a la terminal Del puerto de Wellington Para subirme al ferry Y zarpar Hacia la isla del sur Tienes tu pasaje Ah, sí ¿Compraste tú mismo los pasajes? Sí Ya veo Has comprado pasaje Para las 20 y 30 En lugar de las 8 y 30 Pero ahora lo cambiaré por ti Muchas gracias Hasta luego Qué desastre I've been thinking How our tastes in music Reflect our everyday lives Around 10 or 12 years ago The trend was all for new music ¿Only ¡Suscríbete! 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 ¡Apiva! Balcó 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 Blanco Balcó Balcó Bien, mientras navegamos, veamos qué más hay de interesante en este... barco. Ferry. El ferry tiene 10 cubiertas, ascensores, un salón, una plataforma de observación, una tienda, una sala para niños, un cine, varios cafés y una especie de restaurante que es donde cargué por primera vez. Pero lo más interesante, por supuesto, no ocurre dentro, sino en la cubierta abierta. Cuanto más nos acercamos, más bonitas son las cosas. Las cámaras no se apagan en absoluto. Existe lo que se llama waterboarding y suele ocurrir en el momento más crucial. Oh no, me he quedado sin batería, pero no hay problema. Hola, Isla del Sur. Ya estamos en la Isla Sur de Nueva Zelanda. Es más grande, hay menos gente viviendo aquí y se supone que hay mucha más belleza. Comenzamos con la región de Malboro. Esta es la región vinícola donde muchos críticos dicen que se hace el mejor saviñón blanco del mundo. Creo que todo el mundo conoce un vino blanco llamado Malboro Sun. Es muy popular. Se hace justo aquí. Llegué a Nueva Zelanda en marzo y como estamos en el hemisfero sur, aquí acababa de empezar el otoño. Como resultado, todo parecía un poco carbonizado bajo el brillante y bastante peligroso sol neozelandés. Pero una vez que viajé un poco más lejos, vi a Nueva Zelanda de una manera muy diferente. Por fin puedo ver Nueva Zelanda, como siempre la había visto en fotos. Y la vi más o menos así. Nueva Zelanda Tras un par de cientos de kilómetros, el panorama volvió a cambiar y ahora me recordaba mucho a Islandia. Y estas carreteras chicos, son una locura. Para entonces, ya había recorrido dos mil kilómetros y me di cuenta de por qué Peter Jackson eligió Nueva Zelanda para rodar El Señor de los Anillos. El país es un gran pabellón cinematográfico. Aquí encontrarás todo lo que necesitas. Eso incluye a los extras de aspecto extraño que te puedes encontrar en el aparcamiento más cercano. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Resultó que esta empresa había acudido a una especie de festival. Pero en general he visto muchos turistas disfrazados en Nueva Zelanda. No sé qué tiene que ver eso con nada. Los coches también son muy divertidos. Hay muchos buzones de colores en Nueva Zelanda y nunca son iguales. Es como una competición nacional con los vecinos para ver quién es el más creativo. Mientras tanto, tras el correr otros cientos de kilómetros, llegué a la principal región montañosa del país, los llamados Alpes del Sur. El Teikapo es un lago glacial de aguas muy, muy claras. Es muy clarita. Básicamente se puede ver el fondo incluso desde un dron. Esta claridad del agua es común en Nueva Zelanda. Este país alberga el lago más transparente del mundo. El Parque Nelson alberga el lago con las aguas más claras y transparentes del mundo. La visibilidad en este lago es solo por un segundo real. 80, 80 metros. Pero no he venido aquí solo para descansar junto al lago. La reserva aquí también se denomina Reserva del Cielo Nocturno. Una especie de reserva del espacio exterior. Así que es genial para observar las estrellas. Incluso hay una escala especial para el grado de oscuridad del cielo. Por ejemplo, en una ciudad donde hay mucha luz, suele ser de 8 a 9 en esta escala. Pero en esta reserva es 2 o incluso 1. En resumen, es un lugar ideal para la astrofotografía. Me encanta esto y vine aquí específicamente para fotografiar las estrellas. Esperemos que las condiciones de hoy sean adecuadas. Justo en la orilla del lago hay un camping bastante grande donde me puse mis esquís. De hecho, a la gente le encanta venir a Nueva Zelanda y llevarse estas autocaravanas y hacer carreras en ellas. Pues bien, ha llegado el momento de presumir mi autocaravana con el ingrediente secreto en su interior. Porque cuando se viaja hay que ir bien preparado. Amigos, ríanse, pero yo he llevado una tienda de campaña y un saco de dormir la mitad del tiempo en Australia y Nueva Zelanda. Bueno, me vino bien. No necesito más. Solo queda encontrar un lugar para la sesión de fotos. Aquí arriba hay un observatorio con telescopios y todo tipo de equipos. Quería subir y hacer bonitas fotos delante del observatorio, pero lo cierran por la noche. No solo el observatorio, sino las carreteras de acceso al mismo. Así que ni siquiera puedes subir esa montaña. En fin, mira las hermosas fotos que tomé aquí en este lugar. Este es el aspecto aproximado del cielo estrellado sobre el lago Tecapó. Algo muy interesante. Como estamos en el hemisferio sur, no hay osa mayor ni osa menor en el cielo. Sí, el cielo de Nueva Zelanda es muy diferente a lo que solemos ver por la noche. Aquí hay diferentes estrellas y las más famosas son Sirio y la Cruz del Sur. En el proceso de filmación resultó que a la fauna local también le gusta hurgar en las estrellas. Una zarigüeya local se subió al punto más alto, incluso más alto que yo, y estaba observando tranquilamente la acción. Y el amanecer sobre el lago fue, bueno, bastante sorprendente. Vean esta belleza. El clima ha sido muy agradable esta mañana y he podido ver el observatorio que no pude visitar ayer. Si prestas atención, puedes ver las montañas en el fondo. Este es mi próximo objetivo. Aunque no hay montañas muy altas aquí en Nueva Zelanda, de hecho, aquí no hay ni siquiera montañas de 4.000 metros. La primera persona que conquistó el Everest fue un nozelandés. Y por supuesto, es una cuestión de orgullo nacional. El hombre está incluso representado en el dinero local. Pero aquí hay una montaña alta. Una. La más alta. Se llama Mount Cook. O en idioma local, Aoraki. Y naturalmente es sagrada. Creo que Nueva Zelanda es única. Como mínimo en el sentido de que no se pueden encontrar tantas cosas diferentes para ver en ningún otro país del mundo. Todo lo que un viajero querría ver, todo está en un solo país. Y eso es algo único. El Mount Cook se podía ver desde un avión. Hay muchas excursiones aéreas relativamente baratas en Nueva Zelanda, pero ya no tenía tiempo para eso. Ya había recorrido 2.500 kilómetros en seis días. Dormía tres o cuatro horas seguidas. Planeaba pernoctar en estaciones de servicio y también comía allí. Como exclusivamente en las gasolineras, porque no tengo tiempo. Pudiese aparecer un subway en el horizonte y me alegraría mucho, porque no tengo tiempo para nada. Y por si no lo sabían, adivinen qué. A Nueva Zelanda no se puede ingresar con alimentos procedentes de otro país. Imagínense. Bueno, resulta que tomé un ritmo completamente equivocado y me quedé realmente empantanado. Y en este país las cosas deben hacerse diferente. Hay que escucharla y considerarla. Tres. 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 Y. Tres. 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 Y. Bueno, podemos seguir adelante. Estamos en un lugar emblemático para los amantes de los deportes extremos, el centro de bungee de A.G. Hackett. Se trata del primer salto de puente incomercial del mundo que se inauguró aquí en la década de 1980. Gente de todo el mundo viene aquí para saltar desde una altura de 40 metros hacia el río Kawarao. Hoy voy a hacer algo que no me he atrevido a hacer desde hace mucho tiempo. Enfrentarme a mi miedo. El mayor miedo de mi vida. Son las 5 y 30 de la mañana. Hoy es mi último día en Nueva Zelanda y me voy a ver la principal atracción del país. Pero no lo veremos desde tierra, sino desde el agua. Así que vamos a cambiarnos rápidamente. Así se ve esto. Breve información. Y estamos listos para mover el kayak. Lo más importante es no olvidar tu remo. Gracias. Y estamos listos. Ok. El kayak es probablemente la forma más emotiva de ver la principal atracción de Nueva Zelanda. En este pequeño barco te sientes como una hormiga al lado de estas enormes rocas. Además puedes acercarte a ellas, ver las cascadas y en general hacerte una idea de la grandeza del lugar. Si tienes suerte, podrás ver algo más que cascadas. ¡Pingüinos! ¡Amigos pingüinos! ¡Chicos pingüinos! ¡Es la primera vez que veo pingüinos en su hábitat natural! Bueno, ahora no cuenta. Estaban pasando el rato en la playa. ¡Un pingüino solo a 10 metros de mí! Estos son pingüinos de cresta de fiordo. Tienen un lechón amarillo en la cabeza. Son el tercer pingüino más pequeño del mundo. Son muy raros. Rara vez se les puede ver. Nadan demasiado rápido. La verdad es que mi instructor no está muy contento porque en lugar de remar, estoy constantemente hablando con la cámara. Bueno, hay que ir al grano, así que me desconecto un rato. Los kayaks no me parecieron suficientes y decidí que tenía que ver a Milford Sound desde un barco de recreo. Milford Sound es el fjordo más famoso de Nueva Zelanda. Estos enormes acantilados se elevan más de un kilómetro sobre el agua. Absolutamente todo palidece en comparación. Los barcos y los aviones se ven insignificantes comparados con estas enormes rocas que sobresalen aquí. Ellas dominan. Aquí hay varias decenas de cascadas. Y es uno de los lugares más húmedos del mundo. No solo de Nueva Zelanda. Aquí llueve el doble que en los bosques del Amazonas. Es una especie de milagro que no llueva hoy, de verdad, porque hay lluvia casi todos los días. Y aunque esta bahía desemboca en el mar de Tasmania, llueve tanto que la capa superior de unos dos metros es de agua dulce. Milford Sound tiene más de 500 metros de profundidad en algunas zonas, por lo que parecía que incluso una embarcación de gran tamaño podía acercarse con seguridad a estas rocas. Y buena suerte de nuevo. Estos delfines no son muy activos en este momento porque probablemente están durmiendo. Y solo tres de ellos están durmiendo y uno de ellos probablemente está despierto. Incluso cuando están dormidos, un hemisferio del cerebro del delfín permanece activo. Esto les permite salir a la superficie a tomar aire. Pero los delfines no son las únicas criaturas de la zona. Lo mejor de la excursión local es acercarse a la cascada. Esta es muy alta, unos 150 metros. No puedes filmar durante mucho tiempo porque te empapas al instante. Bueno, la cámara y todo lo demás también se moja. Y este es el movimiento más genial de todos. Véanlo. Sí, aquí se puede probar el agua de la cascada. Sabia agua de cascada. Es un poco rocoso, ¿no? Bueno, sí, yo un poco terrenoso. Solo hay cuatro regiones principales de fiordos en el mundo. Noruega, Chile, América del Norte y Nueva Zelanda. Y ahora espero que puedan ver por qué. Milford Sound es lo más bonito que he visto personalmente en este país. El lugar es de primera categoría. Bueno, es hora de dirigirme a la base. Y lo más importante, que no sé cómo filmarlo de manera que parezca a gran escala, porque se ve plano en el video, es algo increíble. Estas rocas están de pie sobre ti, como tus padres cuando obtienes una D. Sinceramente, ahora mismo no se me ocurre otra cosa que lenguajes o es para describir esto. Así de grande es la cosa. Nunca he visto nada igual. En ocasiones como esta, despego con un leather jack para mostrarles algo desde arriba. Pero el drone no tiene ninguna potencia. La tecnología es completamente impotente. Quiero decir de verdad, no puedes mostrar este volumen, esta escala. Para mostrarles algo hay que volar cerca de un kilómetro y medio. Estas montañas, estas rocas, tienen quizás 800 metros de altura. Parecen pequeñas, pero en realidad son gigantescas. Y no hay nada que pueda hacer aquí. Realmente no puedo. Solo confía en mí. Es una locura. Les he dado una pequeña muestra de este maravilloso lugar. Es un relax total. Nueva Zelanda es el sueño del viajero, porque lo tiene absolutamente todo. Todo lo que quieras ver en algún lugar de los diferentes países está reunido aquí en un solo y muy pequeño país. Este país, playas, volcanes, montañas, estaciones de nieve, océano, surf, bosques, lo tiene todo. Este país es realmente increíble. No deberías venir aquí por una semana o incluso dos, sino por tres. Y tómate tu tiempo. Míralo todo y sácale todo el provecho a la naturaleza local. Y los turistas sobre todo. Yo diría que es uno de los países más bellos que probablemente existen en nuestro planeta. Así que hazlo. Porque estas cosas, estas cosas valen la pena. Ven a Nueva Zelanda. ¡Ah! ¡El helicóptero! Debería haber gastado más dinero y haber comprado una excursión en helicóptero. Chicos, voy a irme porque ya me están llamando. ¿De acuerdo? Que les vaya bien. Chicos, voy a irme porque ya me están llamando.